Si el cliente me ensucia, tengo que volver a limpiar otra vez, no me hagas lo que no te gusta que te hagan y yo no te haré lo mismo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que se la estén pasando muy bien. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carolina y mi canal se trata de dar tips de limpieza y mucho más. Bueno amigos, pues el día de hoy vamos a tener este tema que es, si el cliente me ensucia, tengo que volver a limpiar otra vez, pues ese es el tema, hablemos acerca de eso. Tengo muchas preguntas que me han dejado acerca de eso. ¿Qué pasa si yo ya limpie la cocina y el cliente entra a hacer de comer y yo tengo que volver a limpiar otra vez? Esas son las preguntas que me dejan. Así que les voy a decir lo que yo creo, no quiere decir que eso sea lo correcto, recordemos que cada cabeza es un mundo. Bueno amigos, lo que yo creo es de que si yo ya limpie la cocina, yo ya no tengo que volverla a limpiar. Si yo ya hice el baño, yo ya no tengo que volver a hacerlo. Me pagan por limpiarlo una vez. Recordemos una cosa, si tú, que me miras, limpias casas, pero tú estás con un patrón, donde él te tiene ahí, no sé, cuatro horas, seis horas, ocho horas, y tú estás ahí como empleada, no estás ahí como dueña de tu negocio. Entonces, si el cliente ensucia, ahí sí, tú tienes que limpiar otra vez. Ahí sí, si él vuelve a ensuciar, si él ensucia trastes, si cosas así, pues tú tienes que volver a limpiar, porque a ti te pagan por estar ahí todo ese tiempo, ¿correcto? Pero, ¿qué pasa para las personas que limpiamos casas independientemente? Que somos dueñas de un negocio, por más chiquito que sea, por más grande que sea. Es un negocio, tú ofreces un servicio, y el servicio es limpiarte tu cocina una sola vez. Limpiarte el baño una sola vez. Así que, no nos tenemos que dejar si las personas a veces son encajosas, y lo que hacen es ensuciar al fin que tengo a la chacha aquí. Les voy a contar algo que me pasó una vez. Una vez fuimos a hacer una casa, era de esas casas donde sí están bien sucias, ¿verdad? Entonces, la señora sentía como que tenía este, como que, ay, tengo servicio de limpieza, y vienen a limpiarme y todo, ¿verdad? Y pues uno se siente muy a gusto cuando las personas están contentas con el servicio, pero no se siente uno a gusto cuando lo tratan a uno como si fuera, como si fuera uno a quedarse ahí todo el día a limpiar su casa, ¿verdad? Bueno, pues esa vez, la señora tenía una amiga comiendo en su casa, mientras nosotros estábamos limpiando, que nunca pasaba. La señora nunca estaba en su casa. Y las veces que ella llegaba a estar ahí, se movía del lugar y nos dejaba trabajar. Pues ese día se quiso sentir como que, ay, tengo servicio de limpieza, y tengo un familiar aquí, o tengo una conocida aquí, y quiero mostrarle que tengo servidumbre. Terminó de comer, y la amiga dijo, déjame lavar los trastes. Y ella dijo, la dueña de la casa, dijo, no, 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 no te preocupes, ahorita ellos lo hacen. Y yo estaba escuchando que yo estaba lavando, yo estaba lavando lo de la estufa, y mi esposo estaba haciendo lo de los gabinetes. Entonces, yo me quedé sorprendida al escuchar eso. Fue la señora y me puso los trastes ahí, a un lado, para que yo, en el zinc, para que yo los lavara. Y siendo que yo ni siquiera había terminado de hacer lo que estoy haciendo de las parrillas, pues sí me molesté, puse sus trastes, los agarré, los que yo utilizo, y los puse a un lado. Dije, esto a mí no me corresponde. Yo no, yo no dije que yo iba a lavar trastes. Y nada me cuesta hacerlos, pero en el pedir está el dar. En la actitud que nos dan, es donde nosotros vamos a actuar. Y yo dije, yo no, yo no. Yo soy un servicio de limpieza. Yo vengo a hacerte una sola limpieza. No vengo a quedarme aquí a lavar trastes y hacer lo que tú digas. Seguí terminando lo mío, y mi esposo me dijo, claro, ¿no se los vamos a lavar? Le dije, no, no se los vamos a lavar. Y que no se le ocurra a nadie de las que están aquí lavarle los trastes. Porque cuestiones de que tú te dejes una sola vez, porque ya después te agarran de su barquito. Yo no digo que todas las personas son así, para nada. Una que otra, entre muchas, son así. La señora se portaba muy bien, mientras ella estaba sola. Pero cuando estaba con la amiga, pues como que ya estaba pasando, ¿verdad? Y pues yo le dejé los trastes ahí. Yo se los dejé ahí, porque eso a mí no me corresponde. Hay personas, también me tocó otra historia que les cuento. Otra señora, que lo mismo, fuimos a hacer un move out, y me quiso hacer lo mismo. Ella fue y dijo que hacían falta algunas áreas, y empezó a ensuciar las áreas. La señora hablaba bien español. Entonces, en inglés nos andaba hablando todo, ¿no? Sabiendo que todas hablábamos en español. Y nos estaba diciendo, oh, es que falta aquí, es que falta aquí, falta allá, falta acá. Ok, sí, yo nomás escuchando. Porque uno tiene que escuchar al cliente. No se puede poner a pelear, porque mucha gente confunde de cómo yo hablo. Dice, yo no me pongo a pelear con nadie. Yo oigo, escucho, y no me dejo. Que es muy diferente. La señora empieza a ensuciar un pedazo de una ventana y tira la tierra hacia la parte de la cocina donde está el zinc. Y me dice que todavía hace falta esas áreas. Y empieza a tirar la tierra. Entonces yo digo, ok. Mientras ella me está diciendo eso en inglés, yo volteo y le digo a otra de las muchachas, ¿saben qué? Limpien esto que hace falta, pero no hagan lo que la señora está ensuciando. La señora voltea y nomás se queda así como con coraje o como quieran. Nomás voltea y se queda. Y empieza a limpiar el lugar donde ella había ensuciado. Dije, oh, no. Dije, yo no voy a limpiar. Nosotros no vamos a limpiar áreas que nosotros ya hicimos. Y yo le dije bien claro a las muchachas, hagan las áreas que hacen falta, pero no donde la señora está ensuciando. ¿Por qué? Porque uno debe de poner un alto. No siendo grosera, no siendo agresiva. No fui grosera. No tiene ni siquiera por qué la señora contestarme grosero si yo estoy contestando de una forma de que limpien lo que nos hace falta, pero no limpien lo que ella ensucia. Porque nosotros ya lo hicimos. Ella debe de ser cortés en decirnos qué es lo que nos hace falta. Más no ser grosera, porque nadie, nadie es perfecto. Todos cometemos errores en muchos de los lugares que hacemos. Y se nos pasan cosas, porque no somos perfectos. Así que si algo se nos pasa, pues que nos digan de buena manera. Y de buena manera contestaremos. ¿Verdad? Porque yo digo que uno no se debe de dejar. No hay personas que confunden que uno sea buena persona o que seas, este, tonta. O que seas humilde, pero que seas tonta. Que te dejes que, este, confunden que si eres humilde es porque tú siempre debes de agachar la cabeza y decir a todo que sí. Y pues no, tú trátame bien, yo te trato bien. Tú háblame bien, yo te hablo bien. No esperes una buena contestación cuando tú eres una persona grosera. Al menos es lo que yo pienso. No me hagas lo que no te gusta que te hagan y yo no te haré lo mismo. Bueno amigos, pues eso es lo que yo creo. Que uno no debe de relimpiar o limpiar otra vez las áreas que uno ya hizo. Si tú ya lo hiciste amiga, no lo vuelvas a hacer. Bueno amigos, pues ahora creo que ya terminamos con este videíto. Vamos con los saludos. A ver a quién vamos a saludar el día de hoy. Romana Tautímez Hernández. Saludos amiga. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Si les gustó, déjame un comentario. Regálame un corazoncito. Ayúdame, muy importante a compartir mis videos. Y muchas gracias por haberme dejado entrar a sus hogares. Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.